Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos Edifier TWS NB. Con este nuevo TWS NB, la marca Edifier establece su nuevo tope de gama en lo que auriculares Trueware le se refiere y básicamente su driver tiene dos factores que son muy novedosos en este tipo de auriculares. Lo primero, su construcción está hecho de grafeno, que es un material muy rígido que ofrece muy poca distorsión y ruido y nos da una respuesta entre frecuencias muy rápida y también las dimensiones de este propio driver. Tenemos un driver de 13mm que en estos auriculares tan pequeños, Trueware les alimenta esa batería, es muy poco común ver hoy en día. Pues nada, aquí tendríamos los Edifier más de cerca, están insertados en su funda de carga. Una vez lo abrimos, lo que a mí me gusta mucho es la propia pestaña que asegura el auricular dentro de la funda si extraemos el auricular se libera y cuando los volvamos a insertar para su carga esta propia pestaña lo asegura, de forma que una vez cerremos la propia funda de carga aunque la transportemos en una mochila, tenga cierto movimiento, el auricular siempre va a ir fijado en su posición de carga no se va a mover dentro de la funda. Y en cuanto a los propios auriculares, como veis aquí tendríamos su botón multifunción con el que encontraremos la reproducción, la cancelación de ruido también, sus diferentes modos y comentaros que es un auricular tirando a grande, sobre todo por la batería extendida que lleva que tiene muy larga duración y además la cancelación de ruido pero es bastante cómodo, al final lo único que va a entrar en vuestra oreja va a ser la almohadilla con el propio tubillón y es bastante ligero, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una batería de larga duración es bastante ligero a la oreja, se agarra muy bien y también para todos aquellos que hagáis deporte va a tener incluso unas aletas que van a ir fijadas en esta circunferencia y os van a dar un ajuste aún mayor a la oreja, incluso cuando vayáis trotando haciendo deporte no se va a mover en ningún momento. Así que en aspectos generales es un auricular bastante robusto, bien construido y la funda también está toda fabricada en metal, da buena sensación de robustez y también comentaros que en la parte trasera, en cuanto abráis la funda, vais a tener un LED de estado que os va a decir cuántas cargas extra le quedan a los propios auriculares y también tendremos su puerto de carga USB para cargar la propia funda así que en líneas generales tenemos un auricular bien construido, unos accesorios bien acabados también y un ajuste cómodo a la oreja y una batería de muy larga duración. Pues ahora voy a proceder a ponerme los auriculares en la oreja para que veáis cómo quedan. Como veis se quedan bastante bien en la oreja, lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que el propio LED va a ir indicando hacia abajo, es decir, si lo colocamos de esta forma el ajuste no va a ser tan cómodo, siempre tiene que ir mirando hacia abajo pero una vez lo dejemos en esta posición se quedan bastante bien, incluso podemos ver la cabeza y el auricular no se cae es bastante cómodo, el tubillón no entra muy dentro de la oreja con lo cual no nos va a crear mucha incomodidad dentro del oído y en general, como veis, se integra bastante bien incluso para que todos aquellos que hacéis deporte llevará unas aletas que luego mostraremos que básicamente irán cogidos en lo que es el cartílago de la oreja así que para hacer un deporte intenso nos van a dar una fijación extra para que no se muevan en ningún momento. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos en este TWSNB en primer lugar tenemos la documentación, instrucciones de uso, garantía, etc. Tendremos también las propias almohadillas que vienen bastante bien surtidas tendremos tres pares de almohadillas de silicona en tres tamaños, pequeño, mediano y grande y también dos tamaños más extra en almohadillas de espuma en tamaños pequeño y mediano y también dispondremos de dos pares de aletas para una mayor fijación tendremos también su cable USB para carga y la propia funda que también cargará el auricular comentaros que a mí lo que más me ha gustado es el gran surtido de almohadillas que llevan también siendo unos auriculares True Wireless que tampoco en estos precios suelen venir muy surtidos de almohadillas y otro de los aspectos que me ha gustado mucho también son las propias aletas que en este tipo de auriculares normalmente van integradas en las de silicona pero en estas al ser independiente podemos llevarlas a las almohadillas de silicona con aleta o sin e incluso combinar las propias aletas si vamos a hacer deporte con las almohadillas de espuma así que nos da una gran variabilidad y lo podemos personalizar a nuestro gusto auricular para obtener una buena fijación en todo momento y una gran comodidad. Otra de las novedades de estos TWSNB es su cancelación de ruido tener en cuenta que a día de hoy hay pocos auriculares en el mercado que sean de tecnología True Wireless y nos integran una cancelación que cancele notablemente el ruido exterior en este TWSNB tenemos un auricular que compite en sonido con gamas de RHA o VOS pero además nos integra esta cancelación de ruido por el mismo precio sobre la cancelación comentaros que los propios auriculares pasivamente ya cancelan bastante bien sobre todo las almohadillas de espuma que llevan pero si activamos la cancelación además vamos a obtener una cancelación tirando a notable cancela muy bien el ruido del tráfico, de los coches y también las propias conversaciones aunque sobre todo la cancelación de voces es algo que este tipo de cancelación que montan en los auriculares no suelen resolver tan bien van a cancelar pero evidentemente cancelarán mucho mejor ruidos constantes como el tráfico, pitidos, ese tipo de ruidos más de la ciudad los va a cancelar de forma muy notable y vamos a obtener una buena reducción de ruido para disfrutar de toda nuestra música Otra de las funciones muy interesantes que integran estos auriculares de Defire es el modo transparente activándolo desde un botón situado a las cápsulas vamos a poder percibir nuestro ruido ambiente activar los micrófonos del propio auricular y esto viene muy bien y yo lo he estado usando mucho cuando quieres mantener una conversación con un compañero de la oficina pero no quieres quitarte los auriculares de la oreja activas este modo y de esta forma lo percibes a través de los propios micrófonos del auricular otra forma de utilizarlo es por ejemplo si estamos en la terminal esperando nuestro vuelo y queremos oír los avisos de megafonía podemos también activar este modo y de esta forma no hace falta que nos quitemos los auriculares de la oreja y podemos percibir el audio en todo momento que nos rodea En cuanto al apartado del Bluetooth integra la nueva versión de Bluetooth 5.0 además también tendremos codec aptx con lo cual si escuchamos archivos FLAC o de alta resolución y no queremos que nuestra música se comprima y pierda calidad vamos a tener disponible este codec para usarlo tanto con nuestro móvil como con nuestro reproductor Hi-Res Otro punto fuerte de este auricular va a ser su autonomía que lo sitúa por encima de la competencia vamos a tener sin usar la cancelación de ruido 11 horas de duración en el propio auricular más 22 horas extra en la funda de carga con lo cual vamos a obtener unas 33 horas de batería sin cancelación con la cancelación activada se va a reducir vamos a tener 5 horas en el propio auricular y 10 horas extra en la funda de carga con lo cual tendremos unas 15 horas utilizando la cancelación activada mientras escuchemos la música como os comentaba esta duración es bastante más elevada prácticamente va a doblar incluso algunos auriculares true wireless así que vamos a tener una duración muy extendida para llevarlos a cualquier lugar y disfrutar de nuestra música para todos aquellos que practiquen deporte comentaros que estos TW SNB llevan también protección IPX4 contra sudor y salpicaduras vamos a poder sudar los auriculares practicando deporte vamos a poder incluso correr bajo la lluvia y también llevan unas almohadillas en forma de gancho que nos van a dar una sujeción superior para que no se muevan en ningún momento de nuestra oreja aquí como veis ya tendría abierta la aplicación que integra Defire para el control de sus auriculares tanto orejeros como true wireless su nombre es Defire Connect y básicamente aquí la tendríamos ya emparejada con los TW SNB aquí podemos ver el nombre del modelo tendremos también el indicador de batería por cada uno de los dos auriculares y también podremos activar tanto la reducción de ruido como el modo transparente para percibir mejor el sonido ambiente también podremos desactivarlos evidentemente en la parte baja tendremos la música que se está reproduciendo en este momento y también tendremos otros modos como por ejemplo el Find aquí nos mostra más productos de Defire eso sí viene todo en chino y también tenemos esta opción que es un poco la información de la aplicación los auriculares que soporta las típicas preguntas para uso el feedback que le queramos dar a la marca sobre la aplicación y luego también tendremos los propios ajustes aquí viene también bastante completo podemos conectar o desconectar el bluetooth para reconectar con nuestros auriculares podemos incluso encender y apagar el indicador led de las cápsulas activar las advertencias de voz que nos dan los propios auriculares el manual de usuario podemos configurar el tiempo de apagado e incluso apagar directamente los auriculares eso está bastante bien porque nos da bastantes funciones que podemos configurar desde la aplicación si no queremos hacerlo desde los botones del propio auricular en cuanto al sonido de estos TWSNB la frecuencia que más destaca es el grave y el subgrave vamos a poder disfrutarlo con música muy cañera como puede ser pop rock e incluso rap o electrónica tiene un grave muy contundente con mucha pegada y que transiciona muy bien al subgrave por lo cual los amantes de esta frecuencia vais a tener un sonido claro potente y sobre todo muy dinámico en cuanto a los medios tenemos unos medios muy definidos pero que se quedan un poco en segundo plano respecto del grave la verdad es que para voces lo hacen muy bien dan una sensación muy cálida en todas ellas y en general son bastante fluidos bastante definidos pero como os comentaba estarán en un segundo plano respecto al grave que está bastante extendido en cuanto a los agudos tenemos unos agudos con bastante definición se notan muy vivos muy cristalinos así que si utilizamos estos auriculares para música que tengan una gran carga por ejemplo en violines platillos lo vamos a percibir muy claramente también está un poquito resaltado respecto al medio así que por lo general con respecto al grave y al agudo diríamos que tenemos un perfil en u con bastante definición en grave y bastante en agudo pero con el medio un poquito retrasado en cuanto a la escena vamos a tener una escena media tirando amplia la verdad es que en auriculares true wireless es una de las escenas que mejor posiciona de las que he escuchado pero no es la más amplia comparado con otras gamas o con otras marcas de auriculares true wireless pero en general como os comento tenemos una escena que posiciona bien vamos a poder percibir perfectamente donde vienen los sonidos y en general nos da una escena bastante fidedigna y bastante amplia como conclusión recomiendo estos tvs a todos aquellos que busquéis una cancelación muy contundente del ruido ambiente que busquéis también una autonomía muy larga para llevarlos a cualquier parte y sobre todo que disfrutéis de géneros cañeros de música y busquéis un grave y un subgrave muy contundente pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis concretarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me quedaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo